Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y este es el resumen semanal. Después de 38 años y a consecuencia de los problemas de inseguridad, las taquerías SAMI en Irapuato cerraron sus sucursales y dejaron a sus 30 trabajadores sin empleo. El personal administrativo del negocio confirmó a través de un comunicado el cierre de las cuatro sucursales. Al día siguiente, la comisionada de seguridad en el estado Sofía Web confirmó que la cadena de taquerías fue víctima de extorsión, por lo que se les ofreció seguridad y protección. Pese a ello, el cierre continuó. Hace dos meses, Israel Moreno Bermúdez, exalcalde de Coroneo en el periodo 2015-2018, fue privado de su libertad, presuntamente por un grupo criminal. Hasta el momento, se desconoce el paradero del político priista. Su esposa presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado a mediados de marzo, según confirmaron al interior del PRI y del gobierno del estado, de lo que calificaron súbita desaparición de Morales Bermúdez junto con un escolta. Además de una camioneta blindada que les proporciona el Poder Judicial del Estado, los jueces también son escoltados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para su seguridad. Lo anterior dio a conocer el director de Seguridad Institucional del Poder Judicial, Pablo Sánchez Urbina, quien explicó que se tiene firmado un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública. El monseñor Gerardo Velázquez Solís y el presbítero Rubén Herrera Luna, de la diócesis de Irapuato, fueron acusados de desfalco por una ex empleada administrativa, luego de que estos la acusaron penalmente por el supuesto robo de $18.603.000 a la iglesia. La mujer dijo que en el proceso judicial se han presentado omisiones por parte del Ministerio Público, pues según ella, están en complicidad con la diócesis de Irapuato, ya que se han negado a investigar las propiedades y bienes de Velázquez Solís, así como el entonces obispo José de Jesús Martínez Cepeda. Durante 2016, las autoridades avalaron una auditoría donde le despojaron a ella de documentos que probaban entradas y salidas de la cuenta bancaria que se abrió en 2012 y a la que mensualmente se ingresaban alrededor de $4 millones de pesos, producto de los servicios religiosos y limosnas de las 67 parroquias que integran la diócesis. El Estado pretende llegar a los 4.000 elementos efectivos de seguridad pública y por ello lanzaron una campaña de reclutamiento en donde prometen mejores sueldos y un respaldo de la autoridad. Al inicio de la carrera policial se ofrecen $15.348 pesos mensuales, además de seguro, pero al incrementar el rango el sueldo es superior. Entre otras de las prestaciones que señaló es la paga de aguinaldo de 45 días, vacaciones en dos periodos al año, un seguro de vida y médico para causas mayores. Pero además, una vez que se llegue a la vejez, el elemento seguirá cobrando su sueldo íntegro. Esta fue la información más relevante de la semana. Síguenos en redes sociales como Zona Franca MX y mantente pendiente el lunes con más información mi compañera Carmen Martínez.